Con el saborcito de siempre Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a ser visto Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a ser visto Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Con el sabor de siempre Llega tu orquesta Escobrida Y su nueva imagen Esos timbales que se oigan garritos Que suelen, que suelen para el rey de reyes Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Él viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Y como dice Víctor Desde San Juan de la Laguna Ajá Seguimos trayendo un mambo Pero para Cristo Por supuesto Levanta, levanta la mano Y alaba Cristo Con el sabor inconclusivo Con el sabor inconclusivo De los escogidos Que opá Que opá ¿izuió? O innovador ¿izuió? O innovador Te agreementço